Hola Cineastas, estamos en el booth de Carl Zeiss, en donde nos van a estar enseñando sus nuevos lentes Supreme Prime. Estoy con Alex, Alejandro. Ok, yo ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Platícanos un poco de tu lente. ¿Qué es lo que trae? Hola Alex. Bueno, esta nueva familia de lentes es un portafolio de 13 lentes Super Speed con una apertura de 1.5 de diafragma y un diámetro frontal de 95 milímetros. El lente tiene un peso promedio de 1.6 kilos, lo cual lo hace perfecto para trabajar en gimbals. El lente cubre full frame y es de gama alta, por lo tanto está capaz de trabajar con las nuevas cámaras de sensores digitales full frame high end, como es el caso de la Sony Venice, Red Monstro Vista Vision, Alexa LF y Canon 700 full frame. En el portafolio tenemos lentes que van desde los 15 hasta los 200 milímetros. La calidad óptica es excelente. Es un lente muy definido, muy sharp en la parte donde tú pones el foco, pero tiene una caída hacia las áreas fuera de foco mucho más orgánico. Cuenta con 16 blades en el iris, lo cual es el que tengas un bokeh muy hermoso, muy circular y te permite tener una imagen realmente muy rica. Más o menos, ¿cuál es la gama de precios que se puede estar manejando? Estos lentes tienen un rango de precio de 18 mil 700 dólares por lente. ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Aquí en México? ¿Ustedes lo venden directo o cómo se maneja? En México, nuestro distribuidor es CineTec, se pueden poner en contacto con ellos y por supuesto les pueden preparar una cotización para que puedan acceder a la cotización de los lentes. Vamos a salir inicialmente al mercado con 6 lentes que son el 25, 29, 35, 50 y 85 y posteriormente en diciembre lanzaremos el 100 milímetros. En el año 2019 continuaremos lanzando más lentes para completar la familia de 13 lentes en el 2020. Bueno, los lentes son lentes rápidos, son lentes 1.5 de diafragma. Si tú piensas que en full frame el 1.5 es equivalente a f1, realmente la profundidad de campo es muy corta, es muy limitada, te permite separar muy bien los planos, pero sigue siendo un lente muy definido en la parte donde tú decides enfocar. Adicionalmente tiene una reproducción tonal de la piel muy rica. Pues muchas gracias por la entrevista, ¿hay algo más que agregar o...? Bueno, los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook de Size Latinoamérica, tenemos también un Instagram que es Size Lenses Latinoamérica, ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar y nos ponemos a sus órdenes. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.